Unos conductores muy bien coordinados se hicieron con un convoy militar. Letty está muerto. Tengo que asegurarme. Breathe with me. Se trata de un vehículo de guerra. La Letty que conocimos quizá no exista. Sigue siendo la misma. Breathe with me. No te pierdas la película que arrasa en taquilla. Fast and Furious Ace, número uno en cines.